El presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, asegura que los grandes proyectos para Melilla, como la ampliación del puerto y el nuevo hospital, no peligraban con el gobierno de Rajoy. Asevera que estas actuaciones, así como la obligación de servicio público para los vuelos con Granada, Almería y Sevilla, deben continuar con sus trámites. De hecho, espera que el PSOE no ponga traba a estos asuntos. Nosotros, nuestra mano no peligraba. En otras manos, no lo sé, no quiero pensar, no quiero ni pensar que se puedan poner piedra en el camino en ninguno de los temas que hay ya previstos que arranquen, que arranquen ya, porque vuelos a 90, 95 euros, y de vuelta, más bonificación de residentes, más a Granada, Sevilla, Almería, eso, por favor, yo creo que eso es una maravilla. Entonces, no creo, no creo que nos pongan pegas. No quiero ni pensarlo. Imbroda señala que el PP va a estar vigilante para que las principales actuaciones planificadas por el gobierno de Rajoy salgan adelante porque en el presupuesto de 2018, que va a pasar al Senado, se recogen asuntos destacados para Melilla. En este presupuesto del 2018, que está ahora mismo, va a pasar al Senado, en este presupuesto general del Estado, están los grandes temas para darle la vuelta a Melilla en un futuro positivamente. Hacer una Melilla mucho mejor, mucho más grande. Imbroda también ha agradecido al delegado del Gobierno, Adelmalik Elbarcani, y a todos los directores provinciales de esta área su labor durante los últimos años. Asevera que la ciudad está a disposición del nuevo gobierno socialista para seguir trabajando por Melilla.